Bueno, Marlén, después de ver una gauchita con inconvenientes. Bueno, hay que reírse, hay que reírse. Me voy a ir porque se presentó el programa productor agropecuario sustentable para la provincia de Entre Ríos. ¿De qué trata esto, Marlén? Bueno, hablando de gauchos, precisamente este programa que lo presentó el ministro de Economía de la provincia, Hugo Balay, ayer acá en Paraná, lo que busca es reconocer a aquellos productores agropecuarios que llevan adelante prácticas sustentables en sus establecimientos. A ver, es un programa que se lo trabajó junto con la provincia de Córdoba, en realidad la provincia de Córdoba asesoró a Entre Ríos porque en Córdoba hace siete años que está en funcionamiento este programa y viene funcionando muy bien, por eso se decidió replicar el modelo acá en Entre Ríos. ¿De qué se trata? Se estableció un consejo consultivo que está conformado por representantes de diferentes instituciones, como por ejemplo el Colegio de Veterinarios de la provincia, el INTA, el Ministerio de Producción. Bueno, son 30 entidades públicas y del sector privado que trabajan de manera conjunta en este programa. Este consejo consultivo lo que hace es definir indicadores que se van a evaluar en cada establecimiento productivo que tienen que ver con aspectos económicos, ambientales, productivos, sociales. Lo que tiene interesante este programa me parece es que además de evaluar indicadores que tienen que ver con el manejo del suelo, con el consumo que se hace de agua, con el manejo de los productos fitosanitarios y demás, hay aspectos sociales también. Por ejemplo, se evalúa cuál es la inserción que tiene el productor en su comunidad, si colabora con alguna ONG, con alguna escuela del sector, qué rol cumplen las mujeres en la empresa agropecuaria, cuál es la franja de edad de los trabajadores, si participa la familia del productor. Bueno, varios aspectos sociales que tienen que ver con la inserción del rubro en la sociedad y qué aporte hace el productor a su comunidad. Quienes cumplan con estos indicadores que se van a ir renovando todos los años van a recibir un reconocimiento económico, pero también un reconocimiento social, ya que se va a hacer público a aquellos productores que cumplan con estos requisitos y se está trabajando también en la elaboración de algunos distintivos para diferenciar a los establecimientos que cumplen con estos indicadores, como por ejemplo carteles ruteros que se van a colocar en los alambrados de los campos, bueno, insisto, aquellos productores que cumplan con estos indicadores, que bueno, dan cuenta precisamente de estas prácticas sustentables que se realizan, que es una forma también de contribuir a algo que los mercados también están demandando, demandando porque hoy los mercados externos para recibir productos que enviamos desde nuestro país exigen también cumplir con algunas normas de sustentabilidad en cuanto al empaque, a las prácticas con las que fueron cultivados y demás. Así que bueno, es una manera también de darle un marco institucional a toda esta cuestión. Muy bueno lo que me contás, Marlene, para el campo lo va a entender más que nosotros mismos, pero obviamente es una buena. Marlene, querida, ¿hoy tiene algún trabajito extra o ahora aterriza? Ahora ya sé que va a la siesta, hace una cestita sin límite. No, no, hoy no duermo siesta. No, porque me voy a Buenos Aires a las 5 de la tarde, pero antes tengo que dejar grabada la clase del día sábado. Así que corto acá, grabo la clase y después me voy. Víchará. Bueno, señora Coneja, te voy a contar algo. Vi una nota, el otro día me acordaba de vos, porque creo que fue el mismo día, y no es malo lo que vas a poder ver en la Feria Libro. Me dijiste, ¿crees que va a estar Benjamín Micuña? El sábado de la tarde, sí. Que hace el libro, de esto que nos mantuvo en vilo a todos los argentinos. Yo digo, Micuña no será neruda, obviamente a la hora de escribir, pero el libro trata sobre la situación que les tocó vivir con su hija. La verdad que lo escucha él, imagino podría escuchar a cualquier papá que haya vivido algo de eso y se larga a escribirlo. La verdad me atrapó escucharlo. El libro se llama Blanca. La niña que quería volar, 10 actos para conjurar el olvido y tiene prólogo de Gabriel Rolón. Digo, por ahí, para quienes hayan vivido alguna situación familiar o conocen de alguna persona que le puedan regalar este libro, quizás sea una buena opción. Sí, 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 porque además, en la nota de Guché se habla, obviamente habla de él como no un escritor, pero que le sirvió, cómo le sirvió, y él mismo dice, si puede servirle a alguien un libro como este, porque obviamente quiere juzgar a un papá que perdió a una nena, en este caso, y además la Argentina estuvo en vilo, yo lo recuerdo claramente, la Argentina estuvo en vilo de aquellos que vivieron, bueno, Vicuña y Pampita en aquel momento. Y me parece que eso es lo interesante, Negro, visibilizar esta temática y que son temas que por ahí son tan sensibles y no se habla o no se comunica y que, bueno, que una persona como él, que tiene cierto reconocimiento público, lo pueda poner en palabras y además compartirlo, bueno, abre el juego también a que padres y madres que hayan pasado por situaciones similares tengan una herramienta más para, bueno, atravesar los procesos, y para poder abordar lo que pasó. Porque además él dio en la charla opciones y él dice, bueno, en lo que me pasó decidí abrazar la vida, viste, yo la verdad creo que cualquiera me está escuchando y dice, ahí me pasa, me parte, chao, me fundo, no sigo. Bueno, y él dijo, decidí abrazar la vida. Él sostiene en parte de su libro, como adelanto, dice, me pasó como un rayo y parte de mi vida quedó en la nada. Y él cuenta que durante los 10 años sentía que en vez de evolucionar, como lo denomina él, involucionaba porque sentía que cada día le lo diría más. Entonces da herramientas que le sirvieron a él de cómo atravesar el dolor. Bueno, me atrapó y me acordé que vos me dijiste, voy a estar allá y seguramente podés tener la posibilidad de verlo.